Bueno gente, vamos a tratar de mostrar rápidamente la receta de tarta de sábalos, los sábalos pescados en agua corriente que pescó Jessica, ya están fileteados, tienen algo de espina todavía obviamente, por eso lo vamos a hervir, miren que postas salían de estos sábalos, espectacular, la boguita era muy chica, la devolvimos, así que bueno, espectacular, salieron unos cuantos filetes, muy lindos, así que bueno, vamos ahora a ponerlos en agua hirviendo gente, por 10 minutos, tenemos el agua, lo vamos a poner por 10 minutitos, todos, 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 por 10 minutos, vamos a tratar de que sea rápida la receta y que sea fácil de explicar, ¿está? Muy bien, bueno gente, lo derrimos por 10 minutos, cuando el hervor del agua ya está ahí para romperse, 10-15 minutos máximo, en este momento yo llevo 12 minutos más o menos, pero ya está pronto, ya está pronto, así que ahora lo que vamos a hacer es sacarlo y colarlo, fácil, sacamos y colamos, después de poner unos 10 a 12 minutos, 15 máximo, ¿está? Lo ponemos con el agua cuando está hirviendo, todavía no agregamos sal, bueno gente, ya lo colé, ya lo tenemos acá, esto está hirviendo, ¿no? Está hirviendo, ¿está? Así que ahora, bueno, vamos a dejar enfriar para poder agarrar con nuestras manos y empezar a despinar, ¿eh? No tiene mucha espina, porque ya lo más grande yo ya se lo saqué cuando lo fileteé, pero bueno, hay algunas espinas chiquitas, ¿está? Que hay que sacarlas, ¿está? Así que bueno, a dejar enfriar y a despinar, ¿eh? Bueno gente, ahora sí vamos a empezar a agarrar para ir desmenuzando, ¿eh? Ya está frío, así que bueno, la idea es empezar a sacar estas espinitas, ¿está? Así que bueno, a empezar a despinar de a poquito con mucha paciencia gente, ¿está? No tiene muchas, como ya le dije, les saqué bastantes, pero bueno, vamos a empezar a agarrar ahora, ¿está? Y a sacar las espinitas que van quedando, ¿está? Es fácil, después que hirvió, como dijimos, por 10 minutos, 12, 15, lo dejamos enfriar, no le ponemos sal, la sal se la vamos a poner ahora después, a gusto, ¿está? Y bueno, ahora a sacar las espinas. Bueno gente, ya quedó desmenuzado, ¿está? Está todo pronto acá, hay que tener mucho cuidado acá, miren, justo me quedó una acá, no sé si te ayudan a ver, ¿está? Ahí está, todas las espinas, más o menos para estos tres sábalos demoré, y capaz que una media hora, entre dos es mucho más fácil, pero bueno, estamos acá bichando, miren acá tenemos otra, otra más, hay que bichar con cuidado, pero bueno, está bien ahí, hay otra revisadita, así que bueno, hay que desmenuzarlo, y bueno, ahora al wok, o al sal, o a la olla, así que bueno, ahora vamos a mostrar ahí, a ver. Bueno gente, como dijimos, ya tenemos todo desmenuzado, ahora vamos a mostrar los otros ingredientes, y ahora vamos a mostrar cómo colocarlos, ¿está? Tenemos ajo, cebolla, y morrón, ¿está? Puede ser cebolla y cebolla de verdeo también, que queda muy bueno, mezclar un poquito, en este caso le voy a poner un poquito de orégano, pimienta blanca y sal a gusto, ¿está? Así que bueno, ahora vamos a mostrar cómo mezclar esto con esos sábalos espectaculares, ya no sé ni qué decir, quedé como loco de desmenuzar pescado. Bueno, vamos a ver, esperemos que les guste, gente, rapidito y conciso, que sea fácil la receta, ¿eh? Vamos arriba a pescarles encarnadas. Bueno gente, ahí tengo la olla, puede ser en el wok también, ¿está? Con un poquitito de aceite, un chorrito nomás, de aceite, así que bueno, y ahora acá va primero el morrón, ¿está? Vamos a poner el morrón, lo estoy haciendo solo, así que se me dificulta un poco, voy a ir mostrando, así que está, primero va el morróncito, gente, ¿eh? Dejamos un poquito y agregamos la cebolla. Bueno gente, y ahora agregamos la cebollita, vamos a ir agregando la cebollita, acá como les dije que solo se me dificulta un poquito, ya, un saludo para ellos, para buscar a nadie la parada, así que bueno, la cebollita y se viene el ajo, ¿eh? Bueno y ahora, ahora agregamos el ajito, gente, ¿eh? Dos cabellitas de ajo, dos cabellitas, no, perdón, dos dientecitos de ajo, dos dientes lindos de ajo, ¿ya? Y ahora vamos a empezar a revolver un poquito. Bueno gente, ahora vamos revolviendo, vamos revolviendo, ¿eh? Vamos revolviendo bastante, ¿ya? Y todavía hice poco porque bueno, tampoco eran tan grandes de los sábalos, así que bueno, con esta proporción era bien, medio morrón, una cebollita chiquita y dos dientes de ajo. Vamos a agregarle el orégano, en mi caso, la gente pues era bobo, así que bueno, un poquito de orégano, muy poquito. Bueno, vamos a agregarle el orégano, un poquitito como dijimos, más que suficiente, ¿ya? Y ahora sí, seguimos revolviendo, gente, ¿eh? Acá no tiene mucho misterio, está fácil, ¿ya? Así que bueno, se apagó la luz del celu, se complicó un poquito la jugada, me dejando sin batería, ¿eh? Un abrazo para Bastian, pecado pejerrey, que me gasta todas las baterías, un más. Bueno gente, y ahora sí vamos con la pimienta blanca, hay gente que le puede gustar la pimienta negra, pero bueno, un poquitito nomás, ahí está bien, más que bien, así que bueno, como les dije, disculpen, se mueve un poquito, estoy solo, pero bueno, seguimos revolviendo, ¿eh? Ahora sí, gente, vamos a agregar todo el pescadito acá adentro, ¿está? Y ahora seguimos revolviendo esta exquisitez, ¿eh? Bueno, ya reunimos bastante gente, y ahora sí, vamos a echar sal a gusto, ¿eh? Esto sigue un tema personal de cada uno, la sal que les guste, ¿está? Yo le voy a poner un poquito más, ¿está? Con las especias, queda espectacular, pero bueno, al sal que hay gente le pone sal de ajo, sal del Himalaya, que está muy de moda ahora, no sé, lo que ustedes quieran, ¿está? Así que bueno, ahora vamos a seguir revolviendo otro poquito, así que tenemos, los tres sábalos que van de último, arrancamos primero, el morrón, picadito chiquito, una, medio morrón, para tres sábalos de casi un kilito cada uno, medio morrón, una cebollita chica, dos dientitos de ajo, pimienta blanca, orégano, y sal al gusto, ¿está? Si quieren, tienen otro condimento, le quieren poner, bárbaro, ¿está? Y bueno, después vamos a hacer una tarta, también pueden hacer empanadas, ¿está? Pueden comprar las tapas que vienen hechas, la masa que está hecha, bueno, en este caso Jessica va a hacer la masa casera, ¿está? Así que a chuparse los dedos en un ratito les cuento cómo está esto, vamos a seguir revolviendo esto que está, pero no sé, espectacular. Muy bien, pecares encarnadas, vamos a seguir. Bueno gente, como dijimos, Jessica se hizo la masa, también pueden comprar si quieren la masa que viene hecha ya, que hay para hacer empanadas, o bueno, las cuadradas, las redondas, ¿no, Jessica? Exacto. Bueno, muy bien. Bueno, un saludo ya de paso para todos los suscriptores de pescadores encarnadas, estamos, hoy es lunes, ¿no? Sí. Estamos preparando todo para el vivo, si lo quiere, del miércoles, ocho y media, esperemos poder tener este video editado antes del vivo, así que bueno, ahí estamos preparando la masa, si tuviera la masa comprada de lo mismo, la ponemos ahí, y bueno, ya le vamos a poner el relleno, ¿eh? El recenito mágico, los sábalos de Río Santa Lucía de Aguas Corrientes, ¿eh? Los tres pescados por Jessica, ¿eh? Está la pescadora profesional. Bueno, muy bien. Bueno gente, los invito a todos que hagan esto, que está bueno, lo pueden reconvertir, inventarlo un poquito a su gusto, así que bueno, esta es la cena para la noche. Así que bueno, ahora vamos a ponerle la otra tapa arriba, y lo vamos a pintar con huevo, ¿no Jessica? Exacto. Muy bien. Bueno, vamos a poner la parte de arriba, Jessica. Y bueno, muchos ya saben, como se hace una tarta, el tema más bien es el relleno, como les dije, puede ser redonda, puede ser cuadrada, pueden hacer empanadas también, si quieren. Así que está. Bueno, ahora le vamos a dar la forma, la vamos a cerrar, y la vamos a pintar con un huevito, como dijimos, por arriba, ¿eh? Solo con las yemas del huevo. Bueno, ahora Jessica ya la terminó ahí de preparar. Voy a ponerle las yemas del huevo. Y antes de poner la primera tapa, Jessica, pusiste un poquito de aceite en la... Sí. Es la fuente, ¿no? Sí. La asadera. Tortera. Tortera. Conocen mucho del tema de la cocina, de los nombres. Así que bueno, bien pintadita. Y al horno, ¿por cuánto tiempo, Jessica, más o menos? ¿Tienes idea? Recuerden que lo de adentro, el relleno, ya está hecho. Ya está hecho, así que va a ser muy poco tiempo. 25 minutos capaz, 25, 30. Y hasta que el huevo esté dorado, ya está. A fuego, a medio horno. Ya está. ¿Eh? A medio horno para no quemar la masa. Yo lo pongo a fuego fuerte. A máximo está, 20 minutos. Depende si lo ponen abajo o arriba, pero lo van controlando. Cuando el huevo queda dorado, está pronto, ¿no? Exacto. Bueno, muy bien. Vamos a ver cómo va quedando. Bueno, que quedó pronto ya. La verdad que le quedó espectacular a Jessy. Toda la puerta va afuera. Y bueno, acá con el pescado de pejerrey. Vamos a ver si la probamos, ¿eh? Muy buena. Bueno, y acá quedó pronto. Vamos a ver que se enfríe un poquito. Se enfríe un poquito para cortar y bueno. Tiene una pinta espectacular, ¿eh, Bastián? Gocato de Cardenale. Buen provecho, pescar desencarnada. Chau. Ha ha ha